Queremos principalmente dar las gracias a Fundación AON, a Loewe, que se inició este gran proyecto el año pasado y continúa con nosotros. Y este año tenemos una incorporación nueva, que es un grupo Vanillain. Además, sin Fundación AON, esto no sería posible. Y sobre todo también dar las gracias a la Galería Blanca Soto por dar visibilidad al talento de los artistas con discapacidad. Veo una calidad mejorada, han sido mucho más creativos. Esa falta de prejuicios, esa libertad mental, me sorprende cada año y me fascina. Queríamos dar las gracias a la Fundación Rastat por habernos acogido y podernos aportar ese granito de arena y podernos sumar a este gran proyecto que es una pasada. Soy Loewe Bolaños y soy artista y estoy emocionado. En estos cinco años, con vuestras obras originales y maravillosas, hacéis que el mundo sea más brillante. Seguid así, vamos por el buen camino. El arte es una manera de comunicar y nadie está más preparado que otro para hacerlo. Entonces, integra y vertebra emociones. Cuando cogen un pincel, cuando cogen el barro, cuando cogen la cámara de fotos, son capaces de comunicar lo que no son capaces de hacer de otra manera, como nos pasa a los demás. Os quiero dar el agradecimiento de que hayáis venido y que os guste nuestra obra. Y este año hemos acordado una colaboración con la Fundación Vía del Arte que promociona el talento artístico en los talentos emergentes. Para el año que viene, vamos a hacer este proyecto en el Hub de Innovación de la Fundación Randstad, en el que vamos a poder transportar esta magnífica recreación que hoy vivimos a ese espacio plenamente acondicionado a cualquier tipo de discapacidad.